Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? La mano de Irulegui sigue dando noticias en el yacimiento del Valle de Arambure. Os voy a poner un vídeo descriptivo en el cual se explica que la mano es auténtica, porque hay muchos bulos ya de gente que está diciendo que es falsa, que ha sido colocada ahí. Está claro que hay mucha gente que no quiere que sepamos que el isquera o el proto-isquera tiene siglos de historia. Eso les duele mucho, en el sentido de que el castellano o el español es bastante más tardía a la isquera, la verdad. Os dejo un pequeño vídeo descriptivo sobre otra serie de informaciones que se están actualizando. Y nada, si queréis realizar vuestros comentarios, estamos encantados de ello. ¡Dentro vídeo! Esta es la mano de Irulegui, una pieza en bronce que incluye la inscripción en euskera. La historia más antigua que se conoce. Esta mano se remonta al primer tercio del siglo I antes de Jesucristo, es decir, tiene unos 2.100 años. Y su descubrimiento ha revolucionado las creencias de lingüistas y arqueólogos, al demostrar que ya en aquella época existía una escritura específica vasca, derivada de la ibérica y llamada signatario vascónico. Escuchamos a Javier Belaza, catedrático de Filología Latina de la Universidad de Barcelona. La pieza es una lámina de bronce que tiene la forma de una mano extendida y que tiene un texto escrito en caracteres paleohispánicos y en lengua vascónica. Eso es lo auténticamente sorprendente, es decir, constituye el primer documento indudablemente escrito en lengua vascónica y además escrito en un signario que probablemente es también un signario específicamente vascónico. La mano de Irulegui fue hallada en junio de 2021, durante unas excavaciones arqueológicas en un antiguo poblado del Valle Navarro de Aranguren. Pero los arqueólogos no vieron la inscripción hasta meses después, cuando empezaron a limpiar y a restaurar la pieza. Desde entonces, arqueólogos, químicos, lingüistas, entre otros, estudian su significado. En el texto se distinguen cinco palabras. La primera, soriónico, ha sido relacionada con la actual soriónico, que significa buena fortuna en euskera. Se cree que la mano estaba colgada de la puerta de una vivienda como amuleto de protección. Un texto de bienvenida, un texto apotropaico, un texto de deseo de buena fortuna para el habitante de la casa o para el que llega a la casa, etc. Es decir, a pesar de que no somos capaces de comprender la totalidad del texto, digamos que su sentido genérico no puede oscilar mucho de sus parámetros. El poblado de Irulegui está en lo alto de una colina, a los pies de un castillo. Sus habitantes huyeron al ser atacados por tropas romanas. Eso permitió que todos los objetos, incluida la ya famosa mano de bronce, quedaran intactos en el interior de las casas sepultadas.